Le mandé un mensaje y no ha contestado ¿Será que no quieres seguir a mi lado? Le mandé un mensaje y no ha contestado ¿Será que no quieres seguir a mi lado? Sigue con el cuento, déjame olvidado Que lo de nosotros quedó en el pasado Que ya tienes otro, que soy un empresario Cambias de mis besos por carros del año Que yo soy culpable de lo que ha pasado Que eres un pretexto para terminarlo Es que tú no sabes lo que me ha pasado por mi pensamiento Envegué las penas de mi sentimiento Es que es imposible como toleraba todo ese desprecio Me limpia las lágrimas para esconderlo Increíble lo que has hecho ¡Suscríbete! 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 CC por Antarctica Films Argentina